que yo pinche kevin owens algunos sprites 24 luego teníamos el punto cuadro pero donde estaba el cuadro pero ahora la seguridad raro claro saca los armas no entiendo ya llega allí con un portátil si me quede ganando chumachi vale polaco vaya a la tienda de ropa y deja lo más parecido a nuestra familia es importante esto sucio esto sucio Gracias por ver el video.